¡Hola a todos! Estamos en un nuevo gameplay de The Faker Pro y estamos aquí en un nuevo vídeo de... ...de Call of Duty Black Ops 3. Bueno, vaya tigra de verdad y empezamos bien, eh. Muy buena, muy buena, que todo el mundo me aplauda. Soy la leche del córdalo. Estamos en un... ya no es live. Ya no es live. Estamos en un diferido. El primero del canal, eh... A mí me hacía ilusión hacerlo, la verdad, pero con el otro programa de edición que tenía... ...no podía, entonces... Me quedé corto, no tenía... No tenía... ¿Cómo decir esto? Ganas de hacer un live ahí. No, 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 no. ¡Que no! ¿Que no? ¡Que no! Quería hacer un diferido. Y... Pues dije, ya está, tío. No hace malo que te descargues el mejor... ...editor. Pero descárgate uno que sepas que es bueno y que... ...me merece la pena. Y ahí estamos. Me he cambiado de editor. No he pasado de no tener editor... ...a tener editor... ...y ahora a tener un mejor editor. ...y cuando ya... ...lo que viene siendo... ...tenga... ...un... ...¿cómo es? Una torre buena porque... ...bueno... ...lo lo hago con un orden... ...con un portátil, mira. Yo perfectamente... ...con su rando en respectivo. ...que es inalámbrico, claro. Ehh... ...también... ...ehh... ...tenía... ...muchas ganas porque así... ...no tenía que estar con la presión de... ...de estar haciendo el knife. Entonces el... ...iba a salir mejor... ...el... ...yo... ...estoy aquí con las manos por favor... ...ya lo he empezado a ver... ...pero... ...obviamente... ...osotros estaréis viendo el vídeo de fondo. ¿Que qué es el vídeo de fondo? Es... ...una partidaza... ...de las mejores que tengo... ...en Blackboard 3... ...de este caso de hoy. Yo el juego... ...o sea... ...de las mejores... ...en duelo por equipo... ...con... ...una cantidad de bajas... ...bastante... ...grande. Bastante... ...pero es que bastante grande. Aquí... ...voy a tirar el relámpago... ...es que esto me suena... ...que... ...ya lo he hecho. ¡Ah, sí! ...y... ...quedamos arriba del despedido... ...lo intenté hacer para ayer... ...pero no pude... ...porque... ...el... ...archivo de audio... ...eh... ...no estaba... ...concordado... ...por decirlo de alguna manera... ...con el vídeo. Entonces yo... ...yo iba diciendo las cosas... ...más... ...avanzadas que... ...que el vídeo. Entonces... ...no tenía sentido si yo estoy hablando... ...y... ...acabé de hablar... ...14 minutos antes... ...del vídeo... ...pues es que no dura 14 minutos... ...obviamente... ...no... ...me da la malta... ...y... ...igualmente... ...tampoco es que... ...no tenía mucho... ...sabes... ...para hacer un vídeo largo... ...mejor a un vídeo largo... ...como el del otro día... ...que le puse... ...un poquito de edición... ...no... ...no... ...en... ...en realidad... ...solo le puse más calidad... ...y... ...le he puesto una... ...y... ...espero que... ...que este programa... ...que es el Moon Maker... ...vaya... ...eh... ...igual o mejor... ...que iba... ...el otro... ...eh... ...porque era la leche... ...a mí me... ...a mí me gustó... ...la verdad... ...no os voy a mentir... ...a mí me gustó el editor ese... ...pero... ...le faltaba... ...algo... ...le faltaba algo... ...es... ...es esto que... ...para hacer el diferido... ...sabes... ...que... ...no me dejaba entrar con el audio... ...y aparte no me dejaba... ...grabar el audio... ...si no fuera... ...si no... ...si no... ...si esa parte... ...sabes... ...tendría que... ...ca... ...que... ...como se dice esto... ...que dejaros sin vídeo... ...porque claro... ...si no puedo... ...porque... ...me dice que... ...el archivo... ...está mal... ...o algo... ...por el estilo... ...me decía... ...eh... ...que... ...espetaje... ...para eso... ...me voy a poner... ...otro editor... ...como este... ...en la partida... ...estáis viendo... ...que me saqué... ...un espectro... ...pero justo... ...a tiempo... ...porque me estaban matando... ...o sea... ...me llegan a matar ahí... ...y en esa partida... ...no os voy a sentir... ...tan buena... ...buena ahí... ...el espectro... ...la peda... ...la fib... ...para que no sepa... ...la fib... ...que es la fib... ...es... ...lo que sale... ...arriba de las bajas... ...mira... ...por ejemplo... ...ahí... ...cuando sale... ...de fácil... ...no he matado al... ...pepito a espaldores... ...por ejemplo... ...esto no sé... ...no... ...no... ...no perseguí nada... ...eh... ...además... ...ya también... ...quiero comentar... ...ya que estoy... ...por aquí... ...ya... ...más o menos... ...por la mitad de la partida... ...bueno... ...sí... ...la mitad de la partida... ...se acaba de... ...de llegar a mi cuenta... ...bajadís bien... ...mmmm... ...eh... ...que ya tengo... ...Instagram... ...oh... ...Instagram... ...oficial... ...del canal... ...junto a... ...Twitter... ...lo... ...el... ...Instagram... ...lo tenéis... ...en... ...debajo... ...en la descripción... ...y si... ...para los que me sigáis... ...en Twitter... ...me... ...me... ...te... ...te... ...aquí me mata... ...pero mira como rubaban... ...no hace mal... ...eh... ...en... ...Twitter... ...tengo... ...bueno... ...es un... ...es un canal... ...es un canal... ...es un canal de variedad... ...y también... ...tengo... ...el... ...que... ...que pone... ...punto... ...el... ...punto... ...eh... ...my... ...Instagram... ...es... ...eh... ...arroba... ...tefucker... ...vamos... ...lo... ...y en Instagram... ...tengo lo de... ...mi... ...Twitter... ...y... ...es... ...eh... ...defuckerspro... ...lo que me hizo gracia de Twitter... ...es que... ...mira... ...voy a ir, eh... ...también ya le paso... ...buenos días... ...estoy grabando esto... ...a las 8.48... ...bueno... ...grabándolo... ...pero... ...que viene siendo editando... ...estando... ...porque... ...sí... ...em... ...ah... ...ahhh... ...aquí... ...voy a Twitter... ...lo voy a poner por allí... ...aste... ...hay 4 minutos... ...ah... ...er... ...ahhh... ... przeca***.... ...esto yo estoy viendo... ...la grabación... ...la HVK la llevaba con... ...mira... 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 ...de hierro... O sea... ...no lleva... Mira, cargadores ampliados Desenfundados Y cañón largo Creo que en este No estoy seguro Llevaba fuego rápido Puede ser No estoy seguro A ver Oh mira Hay gente que me está siguiendo Así me gusta Que me sigáis Voy a poner Esto ya me toca el pleno Y voy a poner Hashtag diferido A ver A ver si lo encuentro Hashtag Diferido Hashtag diferido Todos A darle RT A hashtag diferido De mayúscula Y o De diferido Mayúscula Vale Hashtag diferido Buenos días RT Todos a petar RT y Fabs Buenos días Hashtag diferido Si me gusta el hashtag Ripper caído Bueno Todos a lo de Buenos días Y de por hashtag diferido Todos Hay A petarlo Y darle RT Y Fabs Y además Hay gente que ya Le está dando Fabs A los De esto A los Conseguir esto A los Twitch Eso Si me lo Hay gente Restado Yo lo estoy Para que salgan No No